Estas comunidades que son reservorios de cultura y saberes, tengan la oportunidad de ser la solución a los problemas. De donde vengo, soy hijo de campesinos, no lo niego, soy un indio. Mi abuelo vino y me dijo, tu nombre es Ahuka, significa guerrero, peleandero. Lo que me empujaba era buscar la alegría y la esperanza de mi gente. Y así empecé a pensar en conservación. Las comunidades altoandinas son culturas que vienen remanentes de lo que fue anteriormente un gran imperio, el imperio de los incas. Se enfrentaron dos veces cambio climático, en el año 800 y en el año 1200. Usaron la resiliencia positiva, hicieron acueductos. Frente a la escasez de terrenos agrícolas hicieron andenes y terrazas. Frente al tema climático hicieron reforestaciones para la erosión y un montón de cosas. Entonces, aquí viene de nuevo el tema, ¿no? Los glaciares están desapareciendo, los bosques están terminando y peor aún, los lagos y los ríos se van secando. Eso afecta directamente en las comunidades que al final tienen que emigrar, irse del territorio. Solo en temporada seca no hay agua acá. Ahorita en esta lluvia no más hay bastante agua. Trabajo en mi chacra donde papá también trabajo acá, al otro lado todavía abajo. Casi la mayoría de las plantas que hemos plantado el otro año, Casi más o menos la mitad ha muerto. ¿Con la sequía? Con la sequía. Siempre las soluciones vienen de las grandes ciudades. Como que saben más que la gente de las nativas y locales. Pero casi siempre fracasan. Tenemos que rescatar saberes ancestrales, lo que la historia nos había enseñado. El género polilepis es un árbol que provee agua. Una vez era cubriendo los Andes, ahora queda no más del 5%. Vamos a plantar millones de árboles. Eso es lo que tenemos que hacer y es una gran responsabilidad.